La defensora del pueblo, Nadia Cruz, el día de hoy participó en este lanzamiento del programa entrenando por la liberación en el penal de Vía Busa, esto fue en el Pando, donde la defensora viene realizando un gran trabajo con las personas, fue privada de la libertad y la verdad que fue llevando apoyo, o sea, llevó libros, pelotas, material deportivo a todos los privados de la libertad en este penal. Hoy la verdad que el trabajo que viene realizando la defensora del pueblo, Nadia Cruz, viene haciendo un buen trabajo, viene haciendo un buen trabajo, es por ello que nosotros hemos dicho claramente, Nadia Cruz debe continuar al frente, pues de la defensoría del pueblo boliviano. Vamos a escuchar pasajes, pues lo que fue su intervención el día de hoy en este lanzamiento de este programa. Está donando para el Centro de Integración para Adolescentes con Responsabilidad Penal. Bueno, buenos días a las autoridades presentes, a todos nacionales, a los representantes, a la defensora del pueblo, a los representantes, con mucho cariño dentro del área de carpintería, el que le manda, es el libro del área de carpintería, en el cuadro de Lago de Inglaterra, el libro para el que se nos lleve al centro de sanitaria, allá al sector de niños hombres. Y también el sector del área de carpintería, en el cuadro, ha estado trabajando como es, como la ley de la mano, como la ley dice, en la terapia profesional, en la construcción policial. Todos nosotros estamos haciendo las actitudes, cumpliendo con el trabajo. También apoyando a las diferentes entidades, tanto a las partes más vulnerables, que en el cuadro, también por todas las cuartas, como también nosotros hemos dado, es el apoyo, 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 es el apoyo. Como acto principal, vamos a proceder a la presentación del programa, entrenando por la liberación, entrega de presentes y libros, a Carlos de la doctora Nadia Cruz Tarifa, defensora del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. Muy buenos días, queridos hermanos, privados de libertad. Yo sé que tenía un compromiso con ustedes, que ha demorado algunas semanas, pero estamos el día de hoy. En ese marco, primero, nuestros saludos fraternales de la Defensoría del Pueblo, a todos los hombres y compañeras que se encuentran en Virabuch. También un saludo fraternal al hermano director general del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, al comandante departamental de la Policía Boliviana, el coronel Carlos Fernández Oregana, a la directora departamental del régimen penitenciario, Perla Galindo, al director del establecimiento penitenciario modelo de Virabuch, Manuel Valdivieso, a los representantes del viceministerio de Educación y del viceministerio de Deportes, y un saludo muy fraternal, muy especial, al sea en saber, por el trabajo que desarrollan día a día dentro de Villacuz, así como los servidores públicos dentro de esta institución. Quiero comentarles, queridos compañeros, que el día de hoy hemos decidido como Defensoría del Pueblo en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, continuando nuestras visitas en centros penitenciarios, a fin de reafirmar ante las autoridades municipales, departamentales y nacionales, la necesidad de reforzar las garantías para el respeto de la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad. Si bien día justo existe o se considera un modelo o una cárcel modelo a nivel nacional y ya la tasa de sentenciados respecto a los detenidos preventivos de alguna forma superan las barreras de justicia que tenemos en el resto de penales, todavía queda mucho trabajo por realizar. Sabemos que los trabajos de reinserción social en nuestros centros penitenciarios adolecen por la falta de personal, la falta de condiciones, la falta de visibilización o de priorización desde las instituciones estatales. Es por eso, queridos compañeros, que la Defensoría del Pueblo, considerando las limitaciones económicas particularmente dentro de nuestro sistema penitenciario, ha decidido continuar impulsando dos proyectos importantes de los cuales Vila Buch se echó parte. Yo quiero agradecerles aquello porque la posibilidad de continuar con estos proyectos es básicamente por voluntad de las personas privadas de libertad y durante esta gestión por las autoridades del régimen penitenciario y del Ministerio de Educación y del Viceministerio de Deportes también. En esta ocasión, queridos compañeros, como se les había prometido, hemos traído 240 libros para que se continúe con el proceso de libros por reglas para que ustedes puedan acceder a este programa con mayor variedad en literatura. En el caso del programa de entrenando por la liberación, yo me había comprometido con ustedes de traer cuatro pelotas para que puedan impulsar el programa y el día de hoy les hemos traído 11 pelotas para que puedan ustedes compulsar la ley de este programa. Así mismo, queridos compañeros, se han traído material deportivo, como las coleras, los shorts, algún material de escritorio y material de videos de unidad para las personas privadas de libertad que se encuentran en el tercino. Todos los compañeros, porque desde la defensoría del pueblo creemos importante, como señalaba Nelson Mandela, preocuparnos por aquellos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Y en este caso, son las personas que se encuentran en situación de encierro. Porque no es lo mismo estar con situación de pobreza fuera de las cárceles a estar en situación de pobreza dentro de las cárceles. Aquí, querido comandante, si bien hemos tenido un impacto en el personal policial en el momento de ingresar, yo quiero reconocer que los policías en este centro ayudan a las personas privadas de libertad debajo de recursos particularmente. El cariño que muchos de los compañeros han manifestado respecto del personal policial, querido comandante, es para destacarse, y yo me comprometo también con el conocimiento del comandante general, esta situación que estamos identificando en estos momentos, en estas horas. Creemos que en este marco, impulsar al personal policial, al mando del capitán Valigieso, a poder continuar mejorando y cualificando los valores y el enfoque de derechos humanos para tratar a las personas privadas de libertad y a sus familias. Que viene a mí, o que intentan visitarlos, o que necesitan mantener los vínculos de familiaridad para que ellos no se sientan, como señalaba nuestro compañero poeta, olvidados o de esta forma, solos en este lugar. Creemos que las personas que están a cargo de la reinserción, aquellas personas profesionales que están a cargo de la reinserción, de las personas privadas de libertad, son seres humanos, al igual que quienes se encuentran dentro de estos mundos sin posibilidad de salir. Y es la empatía por la dignidad humana, la empatía por los valores, la empatía por la sensibilidad, y la empatía desde la posibilidad de que todos podemos cometer errores, pero la empatía por sentir que podemos forjarnos mejor futuro, podemos forjar mejores proyectos de vida, es importante fortalecerlo. Y yo convoco e invito muy bien a las personas, con rejas o sin rejas, frente a nosotros, y todas y todos, tenemos la posibilidad de poder reconstruir nuestras vidas. Y que este sitio, o este espacio, o este tiempo de encierro, es la oportunidad para reunirnos con las víctimas que se dejan afuera, pero principalmente por las familias, por nuestros hijos, por nuestras madres que nos están esperando allá afuera. Por instituciones como la Defensoría del Pueblo, que nos quiere abrazar fuera de estas cárceles, igual y con el mismo cariño que lo hace dentro de la cárcel de Villamucho. Queridos compañeros, invitarlos a participar, a continuar participando del programa Libros por Rejas, a continuar e impulsar el programa de Entrenando por la Liberación. Y nosotros como Defensoría, y yo ya me he comprometido con el director departamental, vamos a traer más programas. He visto mucho arte, he visto que acá hacen música, que acá escriben. Yo prometo, compañeros, al igual que me he comprometido a traer Entrenando por la Liberación a esta cárcel, espero en los próximos meses poder traer, reescribiendo historias de vida dentro de centros penitenciarios, Villamucho, por ejemplo, para que también pueda ser considerado dentro del proceso de reinserción. Muchas gracias, queridos compañeros. Para finalizar los números musicales, vamos a convocar a los compañeros Jaime Durales González y segundo Manuel Cárdenas, que nos deleitarán con una canción acapella. Muy buenos días, la autoridad es presente. Esperando que no sea la primera y no última vez que nos visitan, saludar a la compañera Eugenio, diputado, compañera Nancy y a mi compañero privado de Libertad. Voy a hacer escuchar un taquiali dedicado a Panto, escrito por el ex profesor Salomón Durable, mi padre. Un taquiali que dice así, adelante, segundo. Vengo aquí Panto, querido, cantarte de ver vos, mi triste canción, porque veo que tus riquezas están en proceso de exportación. Es como escuchar el estribo, hago un atado a mano, por lo mejor y fiel, madre de Dios. Ellos dividen tus bosques, y esa riqueza es tan solo de vos. Porque ellos dividen tus bosques, y esa riqueza es tan solo de vos. Eres linda, yo te diré, eres bella, yo te diré, eres un comito, rodajón, y tierra partida. Tienes un perro de la piel, y belleza es sin igual. Tienes inmensas montañas, muertes delitos pa' al mar. Yo soy el tan papatino, que vivo en tu santa y no sé aprovechar. Vivo rodeado de cubichino, te va a levantar el Tanturí y el Tawán. Vivo rodeado de cubichino, te va a levantar el Tanturí y el Tawán. Eres linda, yo te diré, eres mi café, eres un comito, mi fondo de amor, mi carampantina. Muchas gracias.